Ya han dejado claro que somos el enemigo a batir, que Euskal Herria Bildu es en estas elecciones para todas las derechas, la Navarra, la Vasca y la Española, el enemigo a batir. Porque pese a nuestros errores, a los que hayamos cometido e incluso a los que podamos seguir cometiendo, nosotros somos la expresión de un pueblo en marcha, nosotros somos la expresión de un pueblo en movimiento que ha decidido levantarse, dejar de estar arrodillado y empezar a caminar hacia su libertad. Por eso, ante sus ataques y ante sus campañas de difamación, sus falsas campañas de difamación, les diremos aquello de ladran, luego cabalgamos. Porque lo que no vale es decir ahora, cuando está acabando la campaña y después de haber lanzado la primera piedra, que alguien ha traído el circo aquí y que estas cosas de Ayuso no están bien, que esto son madrileñadas, que no interesan a nadie y que los vascos hacemos las cosas de otra manera y que los navarros también hacen las cosas de otra manera. Quien se abona al trumpismo, aunque sea de kilómetro cero, está haciendo política trumpista y no vale esconderse. Y les diré una cosa más, porque algo sé de lo que son las campañas trumpistas cuando se sufren en propia carne. Quien impulsó una campaña falsa para intentar debilitar a Euskal Herria Bildu, en lo personal, hacia determinada persona de Baracaldo y con el pelo canoso y alto, que no sé por qué me di por aludido. Quienes han fomentado y utilizado esas campañas ayer, en un vídeo, me decían que había sido el chivo expiatorio de lo que ellos habían sufrido y que tenía que entender, así, el dolor que ellos habían sufrido. Yo, con tranquilidad, les voy a decir una cosa, y lo digo de verdad, y quien me conoce sabe que lo digo de verdad, y se lo digo a ellos, o se lo digo a él. Yo puedo perdonar el daño que me habéis hecho. Lo que no sé es si la gente os puede perdonar el daño que os estáis haciendo vosotros. Pero quienes lanzan estas campañas saben que tienen colaboradores y saben que hay medios de formación de opinión, más que medios de información, que están dispuestos a ser altavoces de esas campañas falsas. Para esa realidad, solo me viene a la cabeza una frase de Malcon X. Cuidado con algunos, que no todos, con algunos medios de comunicación que os harán odiar al oprimido y amar al opresor. Porque, en definitiva, lo que han pretendido es levantar ruido para que no hablamos de los problemas reales. Ruido para que los de siempre puedan hacer o puedan seguir haciéndolo de siempre para favorecer a los de siempre. Que el presidente de la COE, el señor Garamendi, diga que si no hay empleo o que si no se encuentran trabajadores en la hostelería o en el turismo será por no sé qué cosa. No, son por los salarios de miseria que condenáis a la gente. Son por las jornadas de esclavitud a las que condenáis a la gente. Y eso se tiene que acabar porque la reforma laboral todavía no lo ha conseguido. Que el derecho a la vivienda está por encima del derecho a la propiedad privada. Y que si hay que regular la propiedad privada para garantizar el derecho de todas las personas a tener una vivienda digna, se regula. Que no pasa nada. Que todo en esta vida está regulado. ¿Por qué no se puede regular lo que interesa solo a cuatro? Con los que se hacen multimillonarios, solo cuatro.